Y hay una pareja que nos encanta, Lucía, y que nos ha dejado todo eso y mucho más y estamos hablando de Chris Hemsworth y Elsa Pataki, una de esas duplas que son de las más bellas del espectáculo. Ellos de nuevo protagonizan momentos maravillosos, ha sido en Hollywood esta vez al develar la estrella del paseo de la fama que ya tiene el queridísimo actor australiano. Sí, y una de esas citas donde además los representantes de la academia, que siempre están presentes, también le acompaña a la familia del homenajeado, los amigos. En el caso de Chris, pues estaban Elsa Pataki y sus hijos, por supuesto, estaba la mayor, que es India Rose, que tiene 12 años, que, bueno, no se animó, ahí ven como el momento en que llegaban todos juntos, buscaban su sitio, su localidad, van a ver luego cómo se sientan, bueno, pues India Rose, que tiene, como les decía, ya 12 años, ahí estaba su abuela Leonie intentando convencerla para que viniera a hacerse la foto con el resto de la familia. Pero no pudo. Bueno, parece como que no, esa preadolescencia no quería hacerse la foto. Y después el abuelo le hacía gestos desde ahí, ven, 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 para hacerte la foto, pero no hubo forma. Elsa le dijo a los fotógrafos, no va a querer hacerse la foto. Pero sin embargo los mellizos, ahí los ven, que son Tristan y Shasha, tienen 10 años, disfrutaron muchísimo del momento, de la estrella, de las fotografías y, por supuesto, los padres de Chris, orgullosos, Craig y Leonie, que tienen una casa, por cierto, no solamente Chris, tienen una casa llena de talento. Llena de talento, eso no cabe la menor duda. Y Chris, en ese caso, ahí sabemos que siempre los artistas cuando reciben una estrella dan un discurso, hablan, agradecen. Y él hablaba sobre todo de cómo ha sido llegar a este sueño y recordaba también cómo recorría justamente ese paseo de la fama cuando comenzaba su carrera y lo recorría para ir a los castings. Algo que lo hacía soñar con que algún día, tal vez, con suerte, su nombre estaría ahí. Pero mira, las palabras más especiales igual fueron para su esposa Elsa, que como él mismo destacó, es parte importantísima del éxito que ha conseguido. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Le daría las gracias a mi bella esposa que ha estado aquí durante toda mi carrera, básicamente a mi lado, alentándome y apoyándome sin cesar. Y no se me escapa que ella dejó de lado sus propios sueños para poder apoyarme. Y de nuevo, estaré siempre en deuda contigo y con el hecho de que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, las ocasiones especiales, todos estos eventos, nada de eso es especial sin ti a mi lado y te amo. Y luego mis hijos, mis hijos son infinitamente inspiradores por muchas razones. Tienen una gran cantidad de alegría y pasión, me inspiran a aumentar mi voz al máximo y mi fuerza y mi condición física solo para discutir con ellos y seguirles el ritmo. Pero su capacidad para vivir el momento y sumergirse en la vida de cabeza y divertirse y ser alegres y juguetones es una constante y es una inspiración constante. Así que los amo. Hola TV Única ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!